El Amigo Fiel El Amigo Fiel El Amigo Fiel Tu presencia siento yo al transitar Que ha disipado toda sombra Ya tengo yo la luz divina de su amor Quédate Señor Se hace tarde Y yo te ofrezco el corazón Para posar Hacia Tu morada Enfermamente Acéptalo 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 Mi Salvador Señor Gracias por ese privilegio Gracias por ese primer volumen Yo te alabo La sombra De la noche se aproxima Y en él Al tentador Afechará No Me dejes solo En el camino Señor Ayúdame Ayúdame Hasta llegar Quédate Señor Se hace tarde Yo te ofrezco el corazón Para cochar Hazla tu morada Hermamente Acéptalo Acéptalo Mi salvador Señor Bendice A mi producciones Me guiaste Estamos adorando Con todo el corazón Con nuestro hermano Manuel Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.